Antes de comenzar con la exposición, quisiera detenerme un minuto en el contexto. Básicamente pensando desde el lado de un cliente libre, un usuario industrial, que tiene que enfrentar una serie de desafíos para poder lograr un abastecimiento de energía que sea competitivo, que sea sostenible y que sea seguro, que sea resiliente. En una nueva dinámica de mercado que estamos transitando y que básicamente se caracteriza porque mucho de lo que pasó en los últimos 10 o 15 años en el mercado de la energía en Perú es bastante distinto de lo que va a pasar en los próximos 10 o 15 años. Entonces ahí hay un primer desafío que es tratar de entender cómo se va a desarrollar esto hacia adelante. De hecho venimos de un nuevo equilibrio entre la demanda y la oferta. Veníamos de una época en donde había una sobreoferta de generación para la demanda que había, lo que daba que existieran precios que eran extremadamente competitivos y probablemente no necesariamente replicables en el tiempo, ni sostenibles. Hoy tenemos una nueva realidad en donde hay un nuevo equilibrio de precios que responde a este nivel de oferta y esta nueva demanda, que también enfrenta una volatilidad que está afectada no solamente por cómo va a crecer la economía del país, sino también por cómo se va de alguna manera utilizando la reserva eficiente que teníamos y cómo afecta la hidrología en algún punto. De hecho hace un año estábamos viendo una situación en algunos meses en particular del estiaje con precios en el mercado de corto plazo que eran bastante importantes y altos, lo cual genera volatilidad y lleva incertidumbre al mercado. Pero también con una nueva oferta que va a entrar y que principalmente o una gran parte de ella va a ser intermitente, porque estamos viendo que mucha de la nueva oferta que va a ingresar en Perú va a ser energía solar y energía eólica. Estos mecanismos a través de los cuales están ingresando estas nuevas centrales son mecanismos de mercado y lo que se está construyendo básicamente está soportado en la regulación actual y en demanda y en oferta que se han encontrado y han negociado de forma bilateral términos libres para poder viabilizar esos proyectos. Creo que esto también es una novedad importante hacia adelante que creemos que se va a seguir consolidando. Y por otro lado también tenemos algunas dudas o incertidumbres que tienen que ver con nuevas tecnologías, principalmente con el almacenamiento, que ya como vamos a ver después es una realidad, no es algo que va a venir, sino es algo que ya existe, está y cada vez creo que va a desarrollarse de una manera más agresiva y competitiva. Y cómo ese almacenamiento puede estar puesto en función a la utilización de esas capacidades para ofrecer, por ejemplo, servicios complementarios o qué rol va a tener desde el lado de la generación distribuida. Como un elemento que no va a resolver todos los problemas, pero que sí probablemente sea importante para poder completar este futuro que va a ser bastante distinto a lo que ya ocurrió. Hemos visto que en el último año empezamos a ver incluso contratos que están ya con precio variable y nos corremos en algunos casos del precio fijo porque hay una disyuntiva en la alocación de riesgos entre el cliente y el suministrador. Y todo esto en un contexto donde hay metas de descarbonización que hay que de alguna manera cumplir porque en función de las determinadas necesidades de la industria hay compromisos que se deben sustentar para poder seguir creciendo y viabilizar estos planes. Y todo esto en el marco y especialmente creo que en función de lo que se hablaron también en las exposiciones anteriores en el marco de lo que pasa en el norte con respecto a cómo la planificación y la subtransmisión va de alguna manera posicionándose para permitirle a esa demanda que siga creciendo. Entonces la seguridad de suministro empieza a ser una pieza también fundamental que hay que resolver. en donde tenemos que juntar también que el precio tiene que ser competitivo, que tenemos que poder cumplir con nuestras metas, pero que a su vez digamos si hay una pieza del rompecabezas que falta a nivel de subtransmisión es difícil poder para algunas industrias que están localizadas en algunos lugares que eléctricamente pueden estar muy estresados poder seguir creciendo. Entonces en base a este contexto, si miramos la aproximación tradicional al problema que tenía una industria, digamos y dividimos esto en los tres pilares para poder tener un suministro competitivo, sostenible y seguro, de alguna manera tratando de replicar este trilema del que siempre se habla que tiene que encontrar un punto de equilibrio en función de las necesidades de cada industria y cada cliente, en la aproximación tradicional teníamos un contrato de suministro eléctrico en donde se brinda la potencia y la energía al cual ha ido evolucionando hacia incluir una certificación de energía renovable para empresas que tienen que de alguna manera cumplir con estas metas de descarbonización, principalmente en lo que se conoce como las emisiones de alcance de dos que son las que se refieren al consumo de energía eléctrica. Pero sin embargo el problema es más amplio que esto porque aparte digamos de pagar en un contrato de suministro el precio de la energía eléctrica y de la potencia, sabemos que hay una serie de cargos regulados que son los que posibilitan que todo el sistema funcione, que tienen una determinada lógica y un determinado impacto depende de donde el cliente esté ubicado y como consuma, y también la seguridad del suministro, y acá entra la calidad y también la posibilidad de tener la energía disponible. Con lo cual el problema es más complejo. Y creo que un poco la propuesta de valor que nosotros traemos al mercado como Condu es una aproximación más integral al problema pensando en cómo está evolucionando este mercado hacia adelante y tratando de incluir y de compatibilizar lo que pasa en frente del medidor, que era la aproximación tradicional, con lo que ahora pasa atrás del medidor. Y esto está acelerado básicamente por cómo la tecnología ha irrumpido para poder viabilizar este tipo de soluciones. Principalmente lo que tiene que ver con la generación fotovoltaica, lo que tiene que ver con el almacenamiento, y también en un lugar como el norte de Perú donde tenemos el recurso tan importante que es el gas natural, en nuevos equipos como son los motogeneradores de última generación que son realmente eficientes y flexibles para poder cumplir con estos propósitos. Entonces en nuestra aproximación nosotros lo que buscamos es desarrollar un contrato de suministro de energía, digamos para proveer energía atrás de la red, que va a ser flexible y que va a estar adaptado a un contrato físico para el objetivo que queramos cumplir, que podrá ser en algunos casos la autogeneración con la gestión de demanda o lo que nosotros llamamos de activos flexibles, que nos permiten de alguna manera sacar más valor de esa relación integral, obviamente también incluyendo la certificación renovable y también siendo viabilizadores para el desarrollo de infraestructura que hace falta para poder cumplir con las metas del cliente. Entonces si lo queremos esquematizar, nuestra aproximación digamos hacia el futuro es que creemos que existe muchísimo más valor cuando trabajamos lo que ocurre adelante del medidor junto con lo que ocurre atrás del medidor. Esto nos permite, si nosotros podemos poner en una relación de costo por ejemplo lo que pasa entre el precio de la energía y la potencia en un contrato de suministro versus los cargos regulados, probablemente dependiendo del perfil de consumo, pero sería una regla justa decir que por cada 100 soles que paga una industria en Perú, 50 son para el contrato de suministro y 50 son para los cargos regulados. Entonces el impacto que tienen estos no es menor y cuando una industria quiere ser más eficiente tiene en cuenta todo el esquema de costos. Y ahí aparecen estas tecnologías que empiezan a ser, que empiezan, no que ya son básicamente como vamos a ver después, muy competitivas y que lo que quieren, requieren obviamente un marco, que también después vamos a hablar en dónde está ese marco y qué está ocurriendo hoy con el marco que tenemos, pero que a fuerzas de avance tecnológico y de precio se van haciendo un espacio independientemente del marco. Porque son ecuaciones que empiezan a hacer sentido para muchos clientes. Nosotros manejamos la propuesta de valor para los clientes de una manera integral y esto es que la realidad es que somos agnósticos tecnológicamente. Lo que nosotros buscamos es tratar de resolver un problema para el cliente y para esto necesitamos entender cuál es la situación particular de cada cliente que depende de su proceso productivo, de su consumo, de dónde está localizado y por lo tanto con qué recursos cuenta. Y para eso hacemos una etapa inicial de consultoría y trabajo con el cliente para entender qué es lo que necesita y desarrollar algo que sea lo que maximice el valor. Y después obviamente nos encargamos de todo el proceso que va desde la ingeniería hasta la inversión en todo lo que tiene que ver con la planta o el desarrollo que se va a realizar, la construcción, luego lo operamos y al final del contrato eso eventualmente se puede transferir para que quede en manos del cliente aunque nosotros lo sigamos operando o el cliente lo decida operar por su cuenta. Y estas características de las soluciones que nosotros las llamamos o se conocen también en otros lugares como energía como un servicio tiene la característica de que el cliente no tiene que comprometer inversión para construir este tipo de plantas o desarrollos. Entonces esto es cero capex para el cliente y se transforma en un OPEX más que de alguna manera reemplaza el OPEX con un ahorro que ya el cliente afrontaba porque estamos de alguna manera reemplazando consumo que viene de la red ya sea de energía o de potencia, que también es bien fácil de comparar en el sentido de que vamos a tener un precio por megavatio hora o un precio por capacidad que usualmente está establecido en kilovatio mes con lo cual se puede comparar con el costo final que el cliente paga de la red y se puede poder revisar que el ahorro es sostenible en el tiempo lo cual también nos da a nosotros un incentivo y un indicador para que esa planta esté bien diseñada, funcione bien en el largo plazo porque al final del día dependemos de ese volumen y no es que estamos haciendo una inversión y nos vamos y después será un problema del cliente cómo esa planta funcione. Al final del plazo, en este esquema de modelo de contrato lo que nosotros hacemos es transferir el activo hacia el cliente también se incluyen alternativas de transferencia anticipada porque en algunos casos son contratos que son relativamente de largo plazo y que requieren tener algunos ajustes o que sean adaptados a la realidad de cada cliente. Nosotros también nos hacemos cargo de la operación del mantenimiento apoyamos todo obviamente la gestión de permisos que va a depender de la solución que se elige y del tamaño y todo esto está acompañado con un contrato flexible del suministro de la red que obviamente de alguna manera maximiza el valor de las dos cosas que si fueran desarrolladas por separado se perdería probablemente mucho valor o quedaría mucho valor arriba de la mesa porque en general cuando se diseña una cosa si no está considerado lo que está pasando en la operación del cliente y detrás del medidor pueden no estar esos incentivos en el contrato de red desarrollados apropiadamente para que se pueda capturar más valor. Aquí algunos ejemplos simplemente cuando y en la zona norte sí encontramos muchas veces que por problemas de corto plazo que bueno, entendemos que están en vías de solución pero a veces hay necesidades puntuales para poder seguir creciendo entonces muchas de estas plantas y estas soluciones pueden trabajar de alguna manera para romper esa barrera de limitación en el consumo y son soluciones que también son compatibles para que cuando esa limitación no esté más puedan seguir aportando valor y sean sostenibles en función de que nosotros siempre desarrollamos los proyectos con el objetivo de que el costo total del proyecto tiene que ser igual o inferior a la alternativa de la red ese es el caso de negocio ideal entonces obviamente cuando hay un suministro que no es atendido porque hay una limitación de alguna manera de la red y ya estamos hablando de que entra el diésel bueno, el modelo de negocio es un poco distinto las oportunidades también son de alguna manera más fáciles de implementar porque estamos trabajando contra un costo que es mayor pero en general nosotros buscamos que lo que desarrollemos y lo que implementemos pueda ser competitivo aún con la red entonces por eso podemos ver tantos casos como cuando usamos plantas híbridas en donde combinamos plantas a gas que puedan trabajar con plantas solares y con baterías para poder de alguna manera aumentar la cantidad de energía que puede consumir ese cliente sobre todo también depende mucho del proceso pero en general cuando vemos en determinadas industrias que trabajan en un turno diurno o que trabajan digamos con procesos de riego, etc. siempre vemos que hay una compatibilidad entre el perfil solar y ese perfil de consumo que tiende a viabilizar mucho mejor este tipo de proyectos y después la inclusión del almacenamiento que también nos permite de alguna manera utilizar la energía excedente que en principio hoy no podemos verter a la red interconectada y ahora vamos a comentar un poquito por qué y la podemos reutilizar en las horas no solares con el almacenamiento tratando de capturar y maximizar los ahorros y ahora rápidamente me gustaría hacer un repaso sobre la situación en general de la generación distribuida en Perú y la gestión de demanda entonces el primer punto que me gustaría hacer es qué está pasando en otros países con respecto a generación distribuida y de repente no sé si es una comparación tan justa porque hay modelos que son distintos de repente comparar a Brasil más allá de su tamaño como el modelo de generación distribuida tiene algunas características que son distintas y no es siempre autoconsumo porque acá puede haber plantas digamos de agrupación virtual fuera de las instalaciones del propio cliente pero dentro de la misma distribuidora quizás no sería una comparación tan justa pero sí lo que podemos ver es que todos estos países tienen una regulación detallada sobre lo que es generación distribuida y han construido una cantidad de infraestructura y megavatios muy importante que ha agregado mucho valor a dinamizar esas economías y ha también generado posibilidades de ahorro y eficiencia para esos clientes y la situación en Perú es que tenemos un decreto del 2015 que básicamente nos dejó dos artículos que se refieren a la generación distribuida y dejó una cantidad de detalle importante en manos de un reglamento que no ha sido publicado todavía entonces esto de alguna manera para este tipo de proyectos uno podría decir genera incertidumbre genera incertidumbre pero la realidad es que la dinámica del precio de hoy la dinámica de cómo ha evolucionado la tecnología para nada impide que estos proyectos se puedan hacer sí creo que hay una oportunidad para mejorar muy importante porque por ejemplo si nosotros desarrollamos o algunos de los casos que estamos viendo y desarrollando con clientes en donde eventualmente la producción de energía va a superar la carga que tiene el cliente y podríamos estar de alguna manera virtiendo esa energía a la red a un precio competitivo básicamente tenemos que dejar de producirla o sea producir un curtailment botar esa energía porque no tenemos un reglamento para poder de alguna manera trabajar de esto de una forma que esté clara a través de un reglamento entonces me parece que esa sí es una oportunidad que obviamente traía un beneficio para todas las partes y por otro lado esta es una cuenta muy sencilla pero siempre ustedes saben que siempre se habla del potencial del sur del país en cuanto a la energía solar lo cual es verdad entonces si nosotros comparamos y nos ponemos ahora del lado de que somos un inversor en generación y vamos a hacer una planta de un megavatio solar y decidimos si la vamos a poner en el sur la vamos a poner aquí en el norte o la vamos a poner en Lima y ahí está la producción de ese megavatio solar en cada sitio y si ahora consideramos el ingreso que creeríamos que podríamos tener vendiendo esa energía en el mercado de clientes libres asumiendo algún precio promedio que básicamente si uno entra a la página y se fija en los contratos puede calcular ese ingreso al cual podría aspirar y consideramos que obviamente dependiendo de donde está la planta hay pérdidas en el caso del sur estamos asumiendo que hay una pérdida del 11% para trasladar la energía estamos suponiendo que esta es una planta que va a estar a la red versus una inversión digamos de generación distribuida y consideramos los cargos regulados solo de energía que aplicarían en cada zona vemos que al final del día el ingreso que obtendríamos por más que la producción sea más baja es el mismo entonces creo que esto es una demostración simple de que la generación distribuida es competitiva y en nuestra experiencia la otra cosa que entendemos que es muy importante de este tipo de proyectos es que como de alguna manera tienen un montón de sinergias en la escala con respecto a las instalaciones existentes del cliente porque vamos a ir sobre un techo sobre un área que el cliente ya tiene y vamos a aprovechar infraestructura que ya existe desde el punto de vista de permisología y desde el punto de vista de esas sinergias las diferencias de CAPEX tienden a compensarse y estos proyectos terminan siendo competitivos aún sin tener la reglamentación de generación distribuida y por último me gustaría hablar de la gestión de demanda esto es una una cuestión que a mí siempre me llama mucho la atención y es muy interesante pero cuando nosotros miramos en general esta es una foto de una demanda de un día del 2022 la demanda general del sistema en Perú en 24 horas y si vemos uno ve que la curva es relativamente plana obviamente tenemos como una primera como un primer pico al mediodía y un segundo pico en la hora punta pero cuando nosotros desagregamos esto siendo la parte que está en el aranjado la demanda regulada y la parte que está en azul la demanda a los clientes libres y hacemos un poquito de zoom vemos que lo que ocurre es esto vemos que en realidad la demanda regulada como es natural nosotros todos tenemos una tarifa en donde prácticamente pagamos pagamos lo mismo si utilizamos nuestra lavadora a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche entonces obviamente a la noche consumimos más porque todo el mundo llega a la casa prende sus luces etcétera pero cuando miramos lo que pasa en la demanda libre vemos que hoy ya existe con la regulación actual sin estar hablando de qué va a pasar con las baterías y demás una cantidad de gestión de demanda que hacen clientes que es muy sustancial y que de hecho es la que hace que esta demanda cuando está integrada esté bien aplanada entonces y hoy ese número es aproximadamente o sea va cambiando pero en general nuestra estimación que llega usualmente a los 500, 550 megas que son básicamente industrias que o sea o por su perfil de negocio dejan de consumir esa hora o que directamente modulan carga a través de distintas alternativas entonces yo el mensaje que quiero dejar es este tipo de alternativas no es algo que va a venir es algo que ya existe ya está si nosotros hacemos un zoom in en lo que ocurre esto ya está ocurriendo la realidad es que estamos trabajando con un montón de industrias y hay mucho interés en estudiar estas alternativas porque independientemente de las piezas regulatorias que falten juntar para que todo el rompecabezas termine de hacer sentido cómo ha evolucionado la tecnología y la realidad de los desafíos que tiene la industria hacen que este tipo de alternativas ya se estén implementando y por último un ejemplo de uno de los proyectos que estamos en este momento construyendo que es creo que para nosotros es un ejemplo muy interesante de cómo integralmente hemos podido crear valor que es la construcción de una planta solar sobre un almacén logístico muy grande que está en Lima de una planta de un mega y medio que está asociado a un contrato de venta físico de energía solar a largo plazo a un contrato de suministro de red obviamente que permite que adentro se autogenere y que tiene determinadas flexibilidades para poder capturar más valor con una certificación para que el suministro que venga de la red también sea 100% renovable que incluye un sistema de almacenamiento donde vamos a poder gestionar demanda reducir vertidos solares y tener también redundancia y resiliencia que incluye la construcción de infraestructura de carga rápida para vehículos siendo un almacén logístico muchos de los clientes de este almacén logístico ya están migrando de electromovilidad y que aparte adicionalmente tenemos la oportunidad de poder ampliar este proyecto en función de la cantidad de techos disponibles hasta 10 megas y que todo esto el cliente lo ha logrado sin poner un solo sol de capex y obteniendo un ahorro de entre el 10 y el 15% de sus costos totales así que bueno los dejo y les agradezco mucho por el tiempo y la atención que me ha prestado muchísimas gracias